Hagamos un repaso sobre los temas de la Conferencia Central de Trabajo Económico del año pasado. La agenda estuvo dominada por la mejora de la calidad del crecimiento económico y la adaptación a la nueva normalidad de China. Además, se adelantó que la transformación estructural y las reformas serían los temas centrales de este año. Y en cuanto al desempeño de la economía china hasta el momento, en los primeros tres trimestres del año, el crecimiento económico se situó en 6,9%, en línea con la meta de 7 puntos porcentuales establecida en marzo. En los primeros 11 meses del año, el comercio exterior mermó un 8,5% interanual, con respecto al objetivo del 6%. Entre enero y noviembre, la producción industrial creció un 6,1%, en comparación con la meta del 8% para 2015. Las ventas minoristas, un indicador clave del consumo interno, se incrementaron un 10,6% en los primeros 11 meses del año. La meta para todo 2015 es del 13%. Además, los precios al consumidor en China aumentaron un modesto 1,5% en noviembre, dentro del margen del 3% fijado para todo 2015. Y en los primeros 11 meses, la inversión en activos fijos se incrementó un 10,2%, respecto al objetivo anual, de 15 puntos porcentuales. CSTV en Español